Mientras poco predecibles y muchas veces te toman por sorpresa. De hecho, BK, BK, una de las personas, pues, no es de la primera generación del grupo de Smash & Luis y sin embargo consiguió escalar hasta ser considerado uno de los mejores jugadores del clan. Kyo, ¿cómo te ha ido a ti en el torneo? ¿Continúas o ya saliste? Ya terminé, terminé en noveno lugar, salí en contra de Mane. Muy bien, Mane es un muy buen jugador que en este momento acaba de ganarle a Xoche. Muy bien, la primera, la primera de las peleas. Están escogiendo escenarios, BK, Memo, vi que Memo efectivamente escogió a Fox y BK escogió a Luigi, es una pelea que se ha repetido varias veces. Memo ha manifestado su desagrado por esta pelea, veremos si consigue esta vez darle la vuelta a BK. Veamos cómo se desarrolla, porque en esta ocasión, a diferencia de noticias anteriores que se han enfrentado, Memo está utilizando Customs y ha estado aprendiendo a utilizarlos de una muy buena manera. Este arriba B, que es el de viento en el que da giros, mata muy pronto. Así es, y así como el B neutral, unos lásers que pegan más fuerte, pero pierden el atributo de no causar knockback. Estos lásers sí causan knockback, pero son más fuertes, son bastante buenos. Memo ha tenido un desempeño bastante bueno en este torneo, aun cuando es la primera vez que utiliza sus Customs de manera oficial, digamos. Y bueno, sí, está bastante reñida la pelea. Oh, listo, un buen Up Smash le acaba de dar a BK la primera vida. Esto es lo que me comentaba, cualquiera hubiera esperado a Luigi tomar una acción defensiva, rodar, esquivar, hacer lo que sea, pero en su lugar eligió un Up Smash ya para matarlo. De hecho, BK es una persona que tiende a jugar de forma bastante agresiva. Vemos que está consiguiendo empatar los porcentajes con una vida de diferencia. Está muy cerca de lograrlo. Bueno, una buena pelea. Memo realmente debería, tal vez yo pensaría que debería intentar alejarse un poco más, porque BK tiende a presionar mucho. Estar cerca de BK nunca es bueno. Algo que he notado de Memo cuando juega es que se desespera. ¿Algo que qué? Memo. Recordemos también que esta es una pelea de Winners Brackets, así que independientemente de quien gane y quien pierda, todavía el perdedor tendrá una segunda oportunidad. Así es. Estamos viendo aquí cuál será el escenario que va a escoger Memo para contrariar o contrarrestar, cual sea la palabra, a Luigi que no ha cambiado. Me parece extraño que Memo no esté usando el color de Fox, me parece que esta es una buena evidencia de cómo está empezando a actuar un poco más impulsivamente. Empieza bastante reñido, buen juego terrestre, bien leído ese Side B de Memo. Cayó directamente en eso, aunque en esta ocasión Fox tiene muchas mejores herramientas para recuperarse y tomó la más obvia. La más predecible, tal vez no lo hubiéramos hecho, otro jugador no lo hubiera hecho, pero esto, insisto, y tal como dijo Q hace un momento, Memo tiene esta cuestión donde al ir perdiendo tiende a actuar de forma impulsiva, un poco menos pensada. Vean cómo se cubre, ahí pudo ser una buena oportunidad para un agarre y listo. Con 42% nada más, BK consigue el primer kill. Así es, Memo no está aprovechando las herramientas que tiene Fox. Está bien que Luigi puede romper, puede escapar de combos muy fácilmente, romper cualquier cadena que esté intentando hacer, pero de cualquier manera Memo no está intentando otros métodos, está corriendo hacia Luigi y está recibiendo mucho daño gracias a ello. De hecho, el matchup de Luigi contra Fox no es tan, tan, tan difícil, o sea, no es tan ventajoso en ninguno de los dos lados, pero aún así Memo pues está viéndose un poco más lento, un poco mejor que en la anterior, le acaba de bajar una vida a BK, está intentando hacer su pequeño, esa pequeña trabación que en el up tilt se escapó inmediatamente Luigi. Luigi, veremos, está, es una posición, está en una posición muy difícil, la verdad es que el pronóstico no es bueno, pero esperemos que Memo consiga, pues, ganar al menos una de las dos rondas. Y lo que me intriga de Memo es que sigue intentando hacer sus combos, sabe, sabe que BK los va a romper, los puede romper más bien con su metro alert, que en este escenario lo va a matar muy pronto. De hecho, listo, yo creo que Memo duró muy poco tiempo, sigue todavía en el torneo, pasa al loser's bracket, pero Memo, Memo acaba de perder, acaba de perder, y bueno, mi compañero